¿Qué onda amigos de YouTube? Otra vez más aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a probar si se puede jugar Call of Duty Ghost en Wii U Estamos hablando de si podemos jugar el online de Call of Duty Ghost Ok, entonces aquí, ok, perfecto, ya puedo ver en mi gamepad Vamos a continuar y le di para que de una vez entremos al multijugador que es lo que nos interesa Ahí lo tenemos, así que sin más que decir, entremos de una vez a ver qué dice Se desbloqueó un modo extinción y ya está disponible en el menú principal Ok, no, no nos importa, yo quiero jugar online A ver, jugadores en línea Ah, bueno, bueno, decía cero a un comienzo, pero al parecer hay 20 personas en línea Creo que no recuerdo cuántas encontramos en el Black Ops 2 Creo que era un poco menos o más, no recuerdo bien, pero hay gente Así que bueno, como pueden ver yo no tengo casi nada desbloqueado, no solía jugar esto Así que voy a tratar de ponerme algo que, bueno, que tenga mejoras como esta Mira, esto de acá y creo que nada más, si ya no me alcanza nada más Bueno, a ver, veamos, estoy viendo que el chat de voz está activado, vamos a desactivarlo Listo, perfecto Entonces buscamos una partida, a ver cuánto tardan en encontrar una partida Hay 20 personas Ok No tardó casi nada Eso sí fue bastante rápido Lo malo es que no sabemos qué niveles son Lo más probable es que sea gente viciada Ya que, bueno, este juego ya tiene sus añitos, ¿no? Pero bueno, como pudieron ver mi nivel patata No es la gran cosa porque yo no solía jugar este juego No me llamaba para nada y no me llama mucho la atención En su momento no me llamaba Porque Ya saben, tiene sus cosas malas que voy a estar hablando en este video A ver si es que Están de acuerdo conmigo Porque una de las cosas que odiaba de este Call of Duty Es que sus mapas son Hay algunos que son muy grandes Y lo otro que no me gusta de este Call of Duty Es que no están bien hechos sus mapas Hay muchas esquinas, muchos lugares Donde campear, que eso es lo peor A ver cuántos campers nos encontramos en esta partida Y miren, ahorita no estoy encontrando a nadie Mira que hay un camper de mi equipo Allá hay alguien Camper No llegué Pero bueno, vieron Ya vimos dos campers Uno de mi equipo y otro Pero hay una cosa que sí me gusta de este juego Es esto Bueno, no, no era eso Creo que Ah, sí Es más dinámico cuando Suben Obstáculos Los soldados Y además esto Que te puedes deslizar Es lo único Después Realmente este juego No trae mucha novedad Oh por Dios No sé qué pasó En cuanto al apartado gráfico La verdad es Es un Mother War 4 3 Con otro nombre Tal cual Qué gente Qué gente Y es más Creo que me estaba esperando No sé ¿Usará hacks La gente acá? Ah, no Qué camper Vean, les digo Hay muchas esquinas Donde hay que observar Eso no es divertido Para nada No sé No sé Como que le quita Y me tranqué Le quita experiencia al juego La experiencia del juego No es tan frenético Como un Un Black Ops 2 Mira aquí hay uno ¡Ah! Y no me mató él ¿O sí? Ah, sí alcanzó Miren Esos son los pros Que juegan con mando de Wii ¿En serio este juego Soporta mando de Wii? Esos no eran hacks Eso era un mando de Wii Con Nunchuck Ok Nice Oh, no, 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 no Por favor, por favor ¡Ah! No lo vi No lo vi Está ahí el mismo tipo Toda la partida Ven En el mismo lugar Que encontramos Al primer camper Del otro equipo En el mismo lugar Siento que ahora Me van a matar ¿Qué les dije? Siento que en este juego Gana el más campero O sea Pareciera Pareciera que sí fuera A ver, a ver Aquí vi a alguien A campear A su casa Y aquí hay otro ¡Uy, no! Y por atrás Nah Bueno, esa no fue campeada Pero Los espalderos Nunca son bienvenidos Uy, ¿de dónde me atacaron? ¡Me voy! Ok Ok, ya se dieron A nuestro amigo Hmm 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 Ya no vamos en cabeza Ok 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 Eso fue No sé si mucha suerte Pero bueno Vamos por delante Ahí, ahí alguien Vi alguien No, no, no No me lo vas a hacer Oh, wey Bueno, no quería esto ¿Pero ya qué? No tiene mira ni nada Aquí había alguien Aquí arriba ¿Qué es esta arma Que me agarré? No Perdimos el radar Aquí va a haber alguien Mira, mira Ya hay un campero aquí Estoy seguro Eh, ahí alguien Ok Creo que nosotros Ganamos esta Asistencia Creo que había alguien En las gradas Bueno No, estoy loco Es lo que no me gusta Hay que fijarse mucho En los costados En los bordecitos En cualquier momento Nos caen Y Uno campeando Lo único malo De este juego Y los mapas Mal diseñados Que por eso A ver, a ver Está bien, está bien Mi compa estaba campeando ahí Pero yo creo que era Para la victoria Ahí no Bueno Eso la sentí cerca ¿Dónde está? Un rato, un rato Creo que yo recupero No, no hay nadie aquí Ok Satcom Oye, es mi primera racha Había sido genial Sacar los perritos Ok Hay alguien aquí Ok, ya lo mataron Camperos Camperos Buena 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 Estaban ahí Estaban ahí Oh, Satcom de nuevo Belleza Esto debe ser como el UAV ¿No? Pero creo que es solo por un área A ver, a ver ¿Cómo que estamos fracasando? Satcom aliado activo Ok Ok, ok Creo que ya me vieron Ok, ok Creo que ya me vieron Vamos por delante Podemos ganar Estamos a nada de ganar A ver si podemos ganar una Por lo menos Ahí está No Ganamos No ganamos Ganamos No ganamos No Vamos, vamos Estamos a nada A nada A nada A nada ¿Dónde están? No Empatamos Uy, uy, uy Por un punto A ver Este mapa no estuvo tan mal Pero sí Se vieron mis puntos Esos no son hacks Esa persona está jugando Con mando de Wii U Dio de Wii Con un Wii Mode Uf, segundo lugar Y soy un manco Les gané a los niveles 60 Oh, por Dios Pero igual morí un montón Bueno, gente ¿Qué les puedo decir? A ver Vamos a abandonar la sala Porque si no nos Mete alguien más Yo creo que Al igual que con el Black Ops 2 Este juego Varía su número de jugadores En línea Según la hora del día Y todo eso A continuación Vamos a Voy a estar mostrando imágenes Si es que encuentro Más jugadores en línea Durante la semana Mientras que juegue Pero yo creo que sí Si hay gente que juega Vieron que Rápidamente encuentra Una partida Es increíble Y aunque haya gente Nivel 20.000 Bueno, vieron que Un nivel 5 Que no juega Ghost En su vida Puede hacerlo en la partida Casi la hacemos Ganamos Casi ganamos Por un punto Por un punto Pero bueno chicos Venimos a ver Si había gente Hay gente Jueando online Al parecer Está activo Así que bueno chicos Yo les dejo con eso Ya dije Las cosas Durante el gameplay No me gusta el juego Por esas cuestiones Del diseño de mapa Muchos campers Que lo vimos Y bueno ¿Qué les puedo decir? Ustedes ya lo vieron Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Suscríbanse Comenten Recomiéndenos Y bueno Yo me despido Hasta otra